Amado Señor, es un gran privilegio conocerte, y aunque jamás persumo de mi amor por Ti, si puedo con alegría decir que Tú me amas mucho, tanto deseo Tu presencia, que estoy dedicando estos momentos a solas, sin otras distracciones, sin ruidos, quito de mi mente pensamientos que no me permitan concentrarme en todas las cosas que Te quiero decir y todo lo que de Ti quiero escuchar. Que no pase esta jornada sin que Tu poder toque una vez más mi alma y me dé el consuelo que cada día recibo de Ti. A veces mis días son difíciles, en ocasiones son tantas las ocupaciones, pero cuando siento que cosas vanas quieren ocupar mi lugar que te doy, busco siempre un momento lejos del bullicio, y con mis labios pronuncio Tu nombre. Mi corazón canta alabanzas, mi ser te adora. Me humillo ante Ti porque te necesito tanto. Todo lo que tengo, todo lo que me da gozo, todas las satisfacciones, todas las bendiciones que a diario disfruto, todo proviene de Ti. Tu misericordia es infinita y sé que no me lo merezco. ¿Quién soy yo? Tan solo uno de Tus humildes hijos y reconozco mi gran necesidad. Siempre te necesito, a diario te anhelo. Cada noche no puedo cerrar mis ojos sin decirte cuánto te amo. Y sé que estas palabras bastan para acercarme a Tu gloria majestuosa, a ese trono de luz brillante que renueva, que sana, que levanta al que anda en valle de sombra de muerte. Te pido, mi Dios, que Tus ángeles nos cubran, que un ejército de guerreros celestiales nos protejan, que el poder de Tu sangre borre nuestras faltas y que nos brindes Tu gracia infinita. Nuevamente, pongo en Tus manos esos asuntos que Tú conoces. Te ruego que mientras descansamos suceda el milagro que mi familia y yo esperamos en Tu santo nombre. Amén y Amén. Amén.